Si estás utilizando minoxidil para hacer crecer tu barba y ya llevas mucho tiempo esperando ver resultados y no ves absolutamente ningún cambio, de seguro es porque estás haciendo algo mal. Número 1. De seguro no estás agitando la botella. Aunque el componente principal del minoxidil es el minoxidil, en muchos otros casos llegan a estar compuestos de otros químicos. Como por ejemplo el alcohol, pudiera ser que el alcohol se encuentre en la superficie del envase. Lo que al momento de tomar el líquido y aplicarlo sobre tu piel, lo único que estás tomando es alcohol. Y eso te lo estás llevando a tu piel y no el minoxidil como tal. Por lo que no estás aplicando nada que ayude a hacer crecer tu barba y no provocará nada y no tendrás barba. Así que a partir de ahora, siempre que te vayas a aplicar el minoxidil, agítalo muy bien. La segunda razón por la cual puede que no tengas barba aún es porque estás exponiendo el envase del minoxidil al sol. Exponer el minoxidil a altas temperaturas o a choques de temperatura puede llegar a perjudicar su desempeño. Por lo que se recomienda siempre mantenerlo a una temperatura constante ni a altas temperaturas para así poder mantener su efectividad. Guárdalo en un lugar en la sombra donde no esté expuesto al sol ni a altas temperaturas. Razón número 3 por la cual no te crece la barba aún con el minoxidil es porque estás aplicando mayor cantidad de minoxidil. Uno de los errores comunes y que todos hemos hecho de seguro en algún momento es aplicar más producto para obtener más resultados más rápido y mejores. Cuando la realidad es que no vamos a tener mejores ni cambios en nuestra piel ni en nuestro rostro si aplicamos más de la cantidad recomendada de producto que nos dice ya sea el médico o el frasco o el minoxidil. Siempre es mejor y recomendado seguir las instrucciones de aplicación del producto ya que contrario a lo que se suele creer podemos llegar a sobreexponer nuestra piel al producto y obtener resultados contrarios a los esperados. Por ejemplo si las instrucciones dicen un mililitro y aplicas cinco no nos crecerá más cantidad ni más rápido la barba. Estaremos gastando nuestro dinero porque más rápido se nos va a acabar el envase. Irritaremos mucho más nuestra piel por lo cual pudiera ser que no tengamos la barba y esto perjudique aún más el crecimiento de nuestra barba. Así que siempre hay que aplicar la cantidad justa y recomendada para no exponernos y no sobrepasar. Razón número cuatro por la cual aún no tienes barba es porque no estás utilizando el minoxidil al porcentaje adecuado. Uno de los errores más comunes cuando estamos utilizando el minoxidil es que no utilizamos el porcentaje adecuado para obtener resultados óptimos. Por eso es muy importante siempre que compramos un minoxidil tener en cuenta el porcentaje de producto del minoxidil. Razón número cinco es que no preparamos bien nuestra piel para utilizar el minoxidil. Ya les he hablado en otros videos sobre la mejor forma que podemos hacer para aplicar el minoxidil sobre nuestra piel y sobre nuestra barba. Para eso es muy importante preparar nuestra piel previo a la aplicación. Si nuestra piel no se encuentra lista para recibir el minoxidil, podríamos disminuir sus efectos o los resultados. O incluso podríamos no tener ningún resultado y o dañar también nuestra piel. Así que siempre prepara muy bien tu piel antes de aplicar el minoxidil. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así tú sepas por qué puede que no tengas barba aún si ya llevas seis meses utilizando el minoxidil. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por ahí te comparto más consejos y más contenido del cabello, de la barba, de la piel, de todo lo que necesitas saber para lucir siempre muy bien. Así que ve y sígueme en estos momentos y si de un buen consejo que te puedo brindar para tener un cabello increíble es que comiences a utilizar los productos de El Muchachón, su shampoo y su acondicionador porque sin duda alguna el shampoo te va a ayudar a fortalecer, a hidratar y a suavizar tu cabello y el acondicionador le dará una hidratación y una suavidad a tu cabello que te va a durar por mucho tiempo en tu día. Así que ve y consigue ahora mismo tanto el shampoo como el acondicionador en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y recuerda que si compras el kit Duo, el shampoo y el acondicionador obtienes un 10% de descuento más envío gratis. Y a quien no le gustan las cosas gratis. Así que ve y consigue ahora mismo tu kit Duo. Y no olvides suscribirte acá abajo con el botón rojo que dice suscribirse porque es completamente gratis y así tú recibirás todos los videos que te estoy haciendo. Y dale like para saber que te gustan los videos sobre la barba, sobre el minoxidil, consejos que te puedo estar brindando con base a mi experiencia. Para que así tú tampoco cometas estos errores y obtengas una barba. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú ya has utilizado el minoxidil y qué resultados has obtenido. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.